Fernando Evodio, José Isaías, los Desamparados Forever, voy a empezar de aquí enfrente y ahorita con mucho cariño me vengo acá y posteriormente me vengo con ustedes con la parte de atrás Desamparados Forever, Morrito 199, los niños Scorchons, El Mugre, Sabelita, Anita, Ángeles, siempre son oranijeros desde Toluca, Sensación, Traviesa, de Charley, John un saludo presente con los Infernal de los Caballos, Fantasma Locos para la gente de Hidalgo, Los Infernales, para el Fantasma 13 de Rubía, Sartani y el Doce, Hidalgo Llegó nada menos los primos Conga de Ari, Galicia, que le mando cordialmente un saludo a la gente del Barrio 22 de Tlacuitlapa, Hidalgo un saludo para los primos de lo que es el silencio de Carlos y Pedro para darle la bienvenida a la gente de lo que es Desamparados, Los Niños Forever Los Niños de Cristal, Raúl López de corazón, le mandamos hoy cordialmente un saludo nada menos en este programa, si se puede, no se puede, si se puede eso es, se ignoré un saludo para el señor Abel Reyes en el fabuloso sonido Los Pillos nada menos que hoy tenemos el gusto que nos acompañe porque hoy vamos a hacer un sonido serio de una manera en la cual usted lo va a aprovechar y lo va a disfrutar saludo chingón para mi carnalito, el famoso listo hasta la Unión Americana y todos los tecnos 3, 30, 45 saludo para los morros de Tlascopan para darle la bienvenida nada menos hoy banda sin nombre de los que burreros de la chica sin nombre del caballo y el padrecito organización KND del Mosco y Hermanta un saludo nada menos para la leyenda del enano para los intrusos de la 16 del Pelón del Grupi NBR, Teletubbies Rancel, Ramón, Suri, Cristal, Sensación, Solidera para Jeter, Hermón, 80 del Nopal, el Exocosis para Chucky, el Diablo, el Macoy, Satán, Tacho, Bigotona San Miguel, Tinapa, Primo, San Juan, Carmeca, Chamacos, Locos Princesas, Huicholas, Niña, Chamín para Madre y la Terrible Tío un saludo con gusto nada menos dice inseparables morros forever apoyando a la máxima potencia para Ricardo, Cris y Autopan para los Crazy Power para darle la bienvenida dice muchas naciones, pocas organizaciones solo estar con lo mejor reconocido de los escatos a los malditos vagos de El Tanjero y el Fabuloso Pájara para los budos de Momotpan un saludo para mi gran amigo los pelones de Tlaquiaca, Hidalgo que nos acompañan hoy para los chabones de Chino, Tabo y El Chato una bienvenida nada menos para el Zorri Fuerza 2000 que está de pinche metiche un saludo para Isotla especialmente para el Murqui para darle la bienvenida a todos los pocos duendes desde el San Pablito del Monte Tlaxcala todo el peso con la acambay pequeños locos míos de la 12 para el famoso chamaco y los chambeadores de Tlaxcalita para el minero y el chemo para el marro malditos vagos y voy a tener, permítame tantito vamos a regresar con más saludos con mucho cariño permítame, vamos un poquito dice con los insoportables de el CQ4 para el Z del Tamayín y Iván le mando que realmente un saludo una bienvenida con gusto nada menos para almas aztecas de Chupón para mi carnal de la 312 para el Panchito 13 para publicidad de Cistlahuaca para mandarle un saludo para saludar hoy con mucho cariño a la gente de San Lido Maracas para mandar mi dana de bienvenida a Temo un saludo para el Temo y la banda de la Chelo del Severo que le mandamos cariérmete un saludo a los infernalos del Guasán de Finca de Tique de Lecho Mecano con Daniel Rosario Hidalgo está el señor Chirris está el señor Chirris acompañándonos y la guapa señora Elizabeth la de los ojos bonitos el arma secreta un saludo para el arma secreta del Club Buenos Aires está con nosotros nada menos los muchachos de Ameca Ameca que le mando cordialmente un saludo al Rochi un saludo a toda esta linda bandera Rocío Sánchez Azuara el Club Super Reyes de la flor más bella de Sanchumilco y Oscar de Itacubaya reciba cordialmente un saludo a ese grama vamos a empezar a trabajar y lo voy a hacer con una melodía de lo cual estamos completamente seguros sóplale por favor tantito no, acá abajo güey bueno no, no se burlen por favor por favor no se burlen él aquí arriba si, está bien el pendejo soy yo un saludo para Junior de la banda TMS que le mandamos cordialmente un saludo y voy a iniciar póngale cuidado porque este tema usted lo va a conocer hoy si no es que ya lo escuchó en la página del Sonido Sobrámico en el Face y voy a dejarle donde no hace mucho tiempo 20 días estábamos en Medellín, Colombia y con la plática con un señor Aníbal Velázquez quien no conoce a Aníbal Velázquez César Rincón imagínese Alfredito Linares Michi Sarmiento Juancho Vargas que bárbaro todos concluidos por un colombiano un hermano al cual tanto estima y siempre hemos querido por muchos, muchos años y me refiero al maestro Julio Estrada Fruco que ellos hacen y se juntan para hacer una grabación y así dársela al sonido y disco sonorábico Háganle bonito el sonido estero Raúl López y que empiece la cumbia porque esto le va a encantar ¡Háganlo! ¡Escúchelo! ¡Háganlo! Oye ¡Oye! ¡Pául López! ¡Háganle bonito! ¡Que empiece la cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Ocho marcas! ¡Vengan! ¡Winson López! ¡Israel López! ¡Sigue! La Banda de San Martín de Peppa ¡Escuadrón de raza, cafetero! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡Oiga qué padrón te termina! 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 Cautiva de la selva Cautiva de la selva Música linda y hermosa la que se vive en Puebla Con sus grupos poblanos, con su música De ustedes, la de nosotros, la de todos y todos juntos unidos